qué tal mis amigos pues yo saliendo de aquí de una de entre las calles de tecámac para incorporarme a esta avenida principal llamada méxico 85 la calle donde estaba era llamada la de los maestros y pues bien yo voy para tomar este rumbo e internarme un poquito en este hermoso municipio de tecámac estado de méxico siempre que vayas a dar vuelta apuntos direccionales para que si vienen los animales llamados motocicletas te vean porque lo digo así pues porque ya van algunas ocasiones que se estampan del lado derecho cuando voy a dar vuelta y luego dicen hay que no pusiste sus intermitentes pero es que ya no te esperaba en un carril especial voy sobre esta avenida llamada la legua aquí en este municipio de tecámac vamos a recorrer un poquito de esta zona el día de hoy acá por tecámac estado de méxico dale like comparte suscríbete a este canal me marca derecho por la calle de legua dale prioridad a los peatones y y y y y y y y y Aquí se llama la calle Legua Es una avenida De dos carriles de vuelta Tengo ganas de ir a darme un rol por allá Por Suntango Aquí ya se llama Paseo Grande Calles empedradas Voy a agarrar tantito de dirección Hacia Teo, Tihuacán Palacio Municipal Fraccionamiento, Monte Carlo Ay, pero hay mucho tráfico Pero bueno, ya estamos aquí Tarde de tráfico Es que es rumbo al centro Al Palacio Municipal Por ahí Tarde de tráfico Tarde de tráfico Tarde de tráfico Tarde de tráfico Gracias por ver el video.